eso es lo que jesús dijo arrepentidos y cuando una persona viene y le dice señor aquí está mi vida aquí está todo lo que soy entonces dios dice te hago un rey y te hago un sacerdote para que para que puedas gobernar porque el propósito de dios desde el inicio al crear a un hombre y a una mujer a su imagen y a su semejanza era para reinar de acuerdo a los propósitos de dios de acuerdo a eso entonces es algo muy importante saber que dios restauró lo que el primer adán perdió y ahora podemos reinar sobre nuestras circunstancias sobre el ambiente hostil que hay en casa sobre el ambiente hostil en el trabajo sobre el ambiente hostil en en la ciudad donde tú vives se puede cambiar si me están entendiendo el tener la autoridad de parte de jesús puedes cambiar el ambiente este las circunstancias la autoridad que te da el ser rey en esta tierra es para poder ver bueno porque existe la pobreza porque existe la enfermedad porque existen los problemas porque existe esto porque existe aquello la mayoría dice es que ya no aguanto no se compone nada no se soluciona nada la culpa la tiene fulano la culpa la tiene mengano la culpa la tiene perengano la culpa la tiene peña nieto la culpa la al último también dios tiene la culpa y dios dice hijo hija todavía no cambias de canal yo ya te devolví el señorío te hice rey y te hice sacerdote para que tomes otra vez el control pero es que yo quiero que tú me vengas ajá esa es otra cosa pero para que yo entre en el ambiente tuyo ayudarte y a solucionar tienes que hablarme porque yo te hice rey desde el principio a tu imagen y a mi semejanza para que señorearas para que tomes el control el gobierno la autoridad el dominio pero ahora si tú quieres que yo entre tú me tienes que pedir porque yo soy respetuoso de lo que yo te di necesitas pedirme él nos da la manera de cómo poder entrar en esta actividad vamos al libro de mateo por favor capítulo 18 18 18 18 18 y nos dice de ciertos digo que todo lo que ateis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desateis en la tierra será desatado en el cielo y el señor nos está diciendo miren hay una gran relación entre la tierra y el cielo hay una gran relación usted la puede encontrar en el padre nuestro cuando el señor dijo ustedes van a orar y le dirán padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venganos tu reino y sea hecha tu voluntad como en el cielo también que venga aquí a que a la tierra hay una relación pero tú tienes que orarlo tú tienes que decirlo tú tienes que expresarlo no va a suceder así nada más fíjate como dice de cierto de cierto os digo que todo lo que ateis en la tierra el cielo lo ata todo lo que desates en la tierra el cielo lo desata nos está hablando de que nosotros tenemos que aprender a orar yo quiero darte el significado de la palabra atar y desatar aunque creo que lo entendemos bien en la práctica pero atar en el griego habla de trabar o prohibir de tomar algo y no no dejarlo que despegue o prohibirlo que no suceda la palabra desatar quiere decir destrabar o permitir eso significa que es lo que nosotros queremos que no suceda en nuestra vida y que es lo que queremos que si suceda y dice lo tienes que decir tú de cierto de cierto te digo que todo lo que quieras que suceda pues dilo y lo que no quieres que suceda pues también tienes que decirlo que es lo que hay que prohibir cuantas veces podemos decir es que ese chamuco como me molesta cuando le vas a prohibir que te deje de molestar es que ya me trae como trapeador cuando le vas a decir ya basta ya no más hay tantas cosas que no queremos que sucedan en nuestra vida hermanos y están sucediendo pero no hablamos y hay una frase que dice no te quejes de lo que tú permites si lo estás permitiendo y te estás quejando hay un escritor que dice que alguien un amigo se quejaba no me gusta mi trabajo y si para que lo tienes si no te gusta para que trabajas en eso y la respuesta tonta que le dio el amigo es es que está cerca no por eso es que todavía lo tengo cuantas cosas hacemos por conveniencia pero no nos gusta no queremos ese ambiente pero ahí estamos trabados queremos que las cosas cambien necesitamos hablar las hermanos el ambiente personal el ambiente familiar el ambiente de trabajo el ambiente de negocio tenemos que hablar el Señor nos dio una arma que es la oración tenemos que orar tenemos que hablar las cosas mire yo traigo acá un y dice así algunos decretos que podemos hacerlos en la vida escúchelos por favor decretamos deshecha toda conexión con las tinieblas que hace que sigas estancado en el cumplimiento de tu llamado decretar y decir ya basta con estos impedimentos la falta de disciplina yo decreto ya a partir de lunes yo voy a comenzar y se pasa el lunes y se pasa otro año y no haces nada tienes que comenzar a decretarlos dos decretamos seca la raíz de maldiciones generacionales expresadas en enfermedades crónicas degenerativas papá el abuelo murió de esto el papá murió de esto y lo mismo vamos a morir nosotros es tiempo de cortar de decretar y decir yo no moriré de esto esa enfermedad no alcanzará a mis hijos porque moriré yo de lo mismo y mis hijos de lo mismo y así se va si es una maldición que tomara autoridad decretamos anulada la activación demoníaca sobre los águiles de las ciudades que provocan accidentes aéreos automovilísticos que provocan también caos confusión desorden y muerte decretamos cancelado el espíritu de corrupción que llena la tierra de violencia destrucción y muerte decretamos desconectado el poder territorial desatado por los altares tronos de iniquidad monumentos torres pirámides cualquier estructura ya que son maldición en nuestras ciudades decretamos prisión para el espíritu de robo que nos sorprende cada día por las calles atamos al devorador se ha detenido toda invasión de langostas que se comen la cosecha se ha cortado el espíritu de Amalek que traiciona y se roba el fruto de la tierra decretamos libertad a los que han estado cautivos por espíritus angustiadores son rotos los grilletes que caen se caen las vendas son abiertos los labios para dar gritos de victoria porque no decretar en mi hogar señor no permitiré la enfermedad yo decreto la salud de Jesucristo en mi cuerpo en el cuerpo de mi esposa en el cuerpo de mis hijos yo decreto abundancia de acuerdo a tu palabra porque tu das más abundantemente de lo que pedimos no estaremos pobres y escasos tendremos todo lo que necesitamos padre decretamos que esta semana será la mejor semana de nuestra vida porque podremos alcanzar un buen trabajo un buen rendimiento lograremos puertas abiertas en lo que hacemos padre decretamos que mis hijos son los mejores estudiantes que tienen sabiduría que tienen inteligencia que tienen memoria excelente para poder aprender señor decretamos que mi esposo mi esposa mi hijo tendrán los mejores salarios la mejor economía no sufriremos de hambre padre decretar todo está basado en la palabra de Dios por eso el dijo ustedes pues dirán así lo que aten acá se ata allá pero lo que desaten lo desato fíjate como opera Dios si me estoy dando a entender hermanos lo importante que es el decreto lo importante que es el decreto todo lo que te dice la tierra será atado fíjate cuando pedimos que el cielo traiga su unción su gracia su acción sobre nuestra vida sucede si vamos a Hebreos capítulo 1 versículo 14 póngase de pie por favor cuando lo encuentre fíjate como Dios pone en acción la población celestial cuando tú oras cuando tú pides dice no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de salvación que es lo que Dios está decretando que todas las huestes angelicales se movilizan cuando hay un hijo o una hija que comienza a atar aquí o a desatar y entonces Dios dice que se haga y los ángeles se mueven para traer bendiciones a tu vida a todos los herederos de salvación ellos son espíritus más tan listos a veces nos quedamos con la estructura mental del ángel de la guarda verdad y nos pintaron a un niñito que va en un puente y un angelito que viene ahí atrás los ángeles hacen más que eso hermanos los ángeles son guerreros para librar tus batallas para romper ataduras espirituales que haya que lo que sea necesario porque ese hijo de Dios esa hija de Dios que es un rey y un sacerdote tiene que transitar y conquistar el territorio porque para eso lo puso Dios sobre esta tierra para eso nos puso vamos a la última cita ahora si es la última salmo capítulo 2 versículo 8 listos dice pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra fíjate lo importante que es la posición que Dios nos trajo de restauración para volver a reinar para establecer el reino de Dios Dios dice pídeme pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los términos de la tierra porque entre más reines tú podrás decir ese es mi dominio yo estoy reinando sobre esto el reinado se ve a través del territorio que dominas dice en el libro de proverbios porque el poder del príncipe es sobre está en el pueblo si su pueblo es pequeño es un rey débil pero si su pueblo es muy grande es un reino muy poderoso entonces ¿sobre qué dominas como rey y sacerdote? ¿cómo está tu territorio en casa? ¿cómo está tu territorio en el negocio en el trabajo? ¿cómo está tu territorio en la economía? ¿cómo está tu territorio en la salud? ¿cómo está tu territorio en las células que ministras? ¿cómo está nuestro territorio hermanos? ¿está en expansión o está pequeñito y tal vez alguno de ustedes diga yo ni siquiera inicio todavía ¿verdad? pero no es porque Dios no te lo haya dado es porque no te has querido extender pero es tiempo de tomar el dominio el control de todas las cosas yo no sé cuál sea la circunstancia sobre la cual no tienes el control en este tiempo ¿sobre qué quieres dominar? porque Dios te está diciendo pídeme pídeme porque Él quiere que ocupemos nuestro lugar hermanos que controlemos no ser controlados desde el Antiguo Testamento dice la Biblia serás cabeza y no cola estarás arriba y no abajo nos está hablando de que Dios nos ha colocado en una posición extraordinaria porque somos reyes en el reino de Dios ¿y dónde vamos vamos a reinar? en esta tierra si alguno dice no yo cuando me vaya con el Señor ahí en el cielo ahí sí las cosas no vas a reinar en el cielo hermanos ¿quién reina en el cielo? Dios ahí es Dios ¿en dónde tienes que reinar tú y yo? así que dejemos de pensar que hasta que lleguemos no es acá las circunstancias no te tienen que matar eres tú el que tienes que controlar todo yo quiero terminar en esta mañana orando yo quiero que tú pienses qué es lo que tú necesitas tal vez dígase un permiso no ha logrado este permiso hoy toma autoridad y decrétalo y vas a ver cómo esa puerta se va a abrir y te lo van a autorizar comienza a tomar el control de ello no digas no se puede si eres rey si puedes tienes que dominar tienes que ordenar tienes que decretar amén muy bien cierra tus ojos y si algunos quieren venir acá para orar juntos pueden hacerlo pueden pasar y yo quiero orar contigo también si hay alguna persona que quiera que oremos por ella porque esta es una actitud de fe solamente de fe creer lo que Dios dice cómo funciona el reino si te quedas en tu lugar no hay problema puedes comenzar a orar pero los que están pasando pasen vamos a orar por ti yo les pido que díganle a Dios cuál es su circunstancia y la vamos a decretar en esta tarde en el nombre de Jesús Señor en esta tarde hemos hablado acerca de cómo funciona tu reino y cuál es el poder que tú nos has dado como hijos tuyos Señor tu palabra dice que nos has hecho reyes y sacerdotes para Dios para reinar y reinaremos para siempre Señor y nos has colocado acá en este planeta donde vivimos donde hemos creído sabemos que un día vendrás por nosotros pero también sabemos Señor de acuerdo a tu palabra que nos volverás nuevamente a este planeta cambiado transformado purificado Señor en esta hora pero entre tanto estamos acá las circunstancias no nos van a vencer Señor cualquiera que sea porque tenemos la autoridad en el nombre de Jesús tú dijiste que todas las señales que todos los milagros que todos los prodigios seguirían a los que crean y Señor como iglesia creemos sabemos Señor que tu palabra es verdad que tu palabra es poderosa que tu palabra es fiel que tu palabra trae respuestas a las necesidades nuestras Señor en este momento yo levanto en tu presencia las circunstancias y la petición de cada uno de tus hijos e hijas que se encuentran acá al frente Señor en esta mañana y de acuerdo a lo que ellos necesitan Señor yo desato tu bendición desato tu respuesta de acuerdo a tu palabra en el nombre de Jesús usted Señor Jesús dijo todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré y yo decreto Señor en esta hora que lo que tus hijos están pidiendo la respuesta para una para salud de su cuerpo o para la solución de alguna necesidad de algún problema alguna circunstancia difícil Señor que no han podido solucionar hoy Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús Señor estamos declarando que esa respuesta viene que esa respuesta está acá Señor que esa respuesta está acá Señor en la vida de cada uno de ellos en la vida de cada una de ellas Señor que esta hora Padre la gracia tuya se derrama de una forma abundante sobre sus vidas Señor tómalos tómalos y tócalos amante Espíritu Santo trayendo una convicción profunda en su vida acerca de que la respuesta Señor ha llegado a sus vidas que los cielos se abren Señor que tu oído está atento para poder escuchar la plegaria la oración que ellos están haciendo porque tu palabra nos enseña hoy que lo que atemos acá lo que prohibamos acá Señor se prohíbe allá arriba y prohibimos toda acción negativa toda opresión del diablo todo dolor toda enfermedad toda pobreza todo problema Señor lo prohibimos en el nombre de Jesús y decretamos libertad sanidad prosperidad buenas relaciones Señor paz en sus corazones esa confianza y seguridad que viene de ti Señor porque toda dadiva buena y don perfecto viene de lo alto en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor gracias a Dios Padre pongo en tus manos a todo tu pueblo en esta mañana y estoy declarando Señor que la gracia tuya está fluyendo alcanzando restaurando y cambiando nuestras estructuras mentales para poder comenzar a creer tu palabra a vivir en tu palabra a obedecer tu palabra Señor en la victoria de nuestro Señor Jesucristo declaro una congregación victoriosa una congregación conquistadora una congregación próspera una congregación Señor que tiene recursos porque nos estás bendiciendo y abres los cielos Señor para la economía de cada uno de tus hijos y de tus hijas lo declaramos en Cristo Jesús Jesús Gracias.